¡No te escribimos, señor! ¡Es un mundo rato! Bueno, pues son momentos muy difíciles y desde luego toda la parroquia perica tenemos que estar animados, tenemos que estar juntos y sobre todo, bueno, pues transitar de la mejor manera por lo que serían estas aguas procerosas. En cualquier caso, nosotros tenemos... a ver, somos de esta casta, ¿no? De la casta perica, que la casta perica es esta... no todo el mundo, ¿verdad? Ha sido elegido por el Todopoderoso para ser, en definitiva, digamos, los apóstoles de la fe, de la adversidad y sobre todo de la capacidad de sufrimiento. Por eso, en estos momentos somos nosotros los que tenemos que contagiar de ánimos a todo el mundo. Hemos de enarborar nuestra bandera, que es la del español, y decir, no, si nosotros siempre estamos luchando contra la adversidad y a esa adversidad siempre la superamos. Por eso, a todos los pericos, abrazos virtuales, entusiasmos raudales y sobre todo ánimos muy elevados, que de esto vamos a salir, claro que saldremos, no sabemos cuándo, pero con el ánimo siempre reforzado. Ánimo ahí, pericos.